A los Estados Unidos ahora, otra masacre, la verdad que es un tema absolutamente preocupante, por lo menos para la sociedad o para muchos de los que integran la sociedad norteamericana, quizás no así para sus gobernantes, y hay un reclamo importante sobre la tenencia de armas en ese país. Sí, nuevamente, porque en verdad tenemos que hablar de masacres en Estados Unidos de forma reiterada, sin embargo no se había dado una de estas características desde el año 2012, en este caso sucedió en Texas o en Texas, como quieran decirle, y terminó con la muerte de 22 personas, incluso con el atacante. En este caso tenemos que decir de una situación, o tenemos que dar cuenta de una situación tremenda que ha hecho que el mismo presidente hable al respecto, por supuesto, el gobernador de Texas y también legisladores demócratas, quienes piden al gobierno nacional de los Estados Unidos que haga algo al respecto, de hecho este es el testimonio de uno de ellos. Me he de hecho de que literalmente me quedara en mis manos y knees y me he de a mi compañeros. Find a path forward here. Work with us to find a way to pass laws that make this less likely. I understand my Republican colleagues will not agree to everything that I may support, but there is a common denominator that we can find that may not overnight cut in half the number of murders that happen en América, no va a solucionar el problema de violencia americana por sí mismo, pero haciendo algo, al menos paramos de enviar esta mensaje quieta de endorsement a estos matrimonios cuyos cerebros están rompiendo, que ven los niveles más altos de gobierno haciendo nada. Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. Un tema sumamente sensible y preocupante, entiendo, para la sociedad en general de Estados Unidos. ¿Cómo estás? Tano, chicos, ¿cómo andan? Buenos días. A ver, lo que pide el legislador se lo está pidiendo justamente a la bancada republicana, que tiene lágrimas de cocodrilo en estas cuestiones. El gobernador de Texas dijo, Greg Davos, un Estado que propicia la cuestión de las armas. Dijo, todo esto fue un error, pero hay que ver que la policía abatió al asesino y realmente podría haber sido aún peor. Señor, señor, no propice las armas. A ver, el fin de semana en Houston, Texas, justamente, está la Asamblea Anual de la Asociación del RIFE, que es la que hace cabildeo, y esto lo hizo público Biden. Basta de hacer lobby. Lobby significa poner dinero. Hay un senador que recibió el aporte para campaña de un millón doscientos mil dólares de justamente un grupo de armas, ¿no? Y ¿saben quiénes son los oradores en la Asamblea Anual de la Asociación del RIFE que se hace en Houston, Texas, este fin de semana? El gobernador de Texas, Greg Davos, justamente. Y cierra, como no podía ser de otra manera a todas luces, el expresidente Trump. Entonces, a ver, señores, acá esto realmente va en un sentido totalmente contrario. Yo soy muy pesimista, no va a pasar nada. O sea, ayer en Wall Street subieron las acciones de los que venden armas, de las empresas que venden armas. ¿Por qué? Porque si hay un control, seguramente la gente no va a poder comprar. Entonces, ¿qué pasó? Salió la gente masivamente a comprar fusiles de asalto. ¿Y esto por qué, Mauricio? Porque uno entiende... A ver, aquí en la Argentina hay un grupo que pretende que la sociedad en general nos armemos ante la inseguridad, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es lo que algunos proponen. Pero se supone que en Estados Unidos ese flagelo de la inseguridad que aquí en Argentina es tan importante, lamentablemente no lo tienen. Digo, ¿compran para qué? Mirá, mirá, por empezar, déjame hacerte una partecina argentina. Llega a pasar lo que pasa en Estados Unidos que está consagrado con la Constitución. Tenemos un duelo en cada esquina. Sí, sí. Con una sociedad que está desmembrada, ¿no? Dentro de todo, en Estados Unidos, 400 millones de personas pasan pocas cosas a pesar de que esto está consagrado en la Constitución. Mirá, yo hablo con mucha gente, yo tengo colegas incluso que tienen armas y le pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es la cuestión? Y lo primero que te dicen, no, pero el arma mía es legal. Ok. Lo primero que te dicen, claro, se cubren con la cuestión que es legal. Le digo, ok, pero ¿cuál es la razón? No para defender a mi familia. ¿Defender a tu familia de quién? Acá no pasa nada, acá no te roban el celular, acá no te roban el auto, no te sacan el estéreo como pasaba antiguamente. Acá no pasa absolutamente nada. Y si uno llama a la policía, tenés cinco patrocinadores en la puerta a los 30 segundos. Entonces, es una cuestión cultural, ¿no? Ahora, yo entiendo que alguna persona que le gusta puede tener un arma por decir, ok, está consagrado en la Constitución, yo cuido a mi familia. Pero un fusil de asalto que se usa en guerras. ¿Qué estaba haciendo el armero de esta localidad de 15.000 habitantes donde todos se conocían, de hecho el atacante vivía a dos cuadras de la escuela, y fue a comprar a los pocos días, cumplí 18 años, dos fusiles de asalto. ¿No se le ocurrió al armero llamar al sheriff y decir, señor, mirá, este muchacho compró dos fusiles de asalto y 400 balas. Algo está tramando. No, no se le ocurrió. Y después pasó lo que pasó, ¿no? Mauricio, y la industria de los armamentos en Estados Unidos, ¿qué tanto influye en la economía de ese país? No sé en la economía, pero sí en el Partido Republicano, que puede ser, son aportantes de campaña, históricos. Y como te decía, hay una cuestión cultural. ¿Ustedes recuerdan a Charles Torkestong, el famoso Moisés, de la película? Bueno, en su vida real él fue presidente de la Asociación del Rifle. Justamente que es la, y era quien abogaba por esta cuestión de la enmienda constitucional, y yo lo pongo entre comillas porque si bien está consagrado, una cosa fue lo que pensaron los padres fundadores que dijeron, mirá, vamos a armar a los granjeros porque no tenían un ejército regular, cómo le pasó en su momento a Belgrano y a San Martín, que agarraban de las mismas personas para poder armar sus ejércitos y poder luchar por la libertad. Y otra cosa es hoy, 2022, comprar un fusil de asalto, ¿no? Lo último que te consulto, Mauricio, y te libero, ¿qué tan fácil es entonces, marcanos la diferencia, vos que tenés tus raíces bien puestas aquí en Argentina, de Estados Unidos a nuestro país en la posibilidad de adquirir un arma? Nada, voy al supermercado, voy al Walmart, lo voy a nombrar porque es evidente, y están en las vidreras todas las armas, completitas, ¿eh? Y él dijo, ahora que me llevo un fusible o un arma, todo muestro la identificación y me lo da. Eso es todo. Eso es todo. Y a ver, un fusil vale 1.200 dólares, un fusil que se usa en guerra, para que lo entiendan la cuestión, ¿no? Cuando uno ve el arma. Y 1.200 dólares es cuarta parte de un sueldo en Estados Unidos, un sueldo común y corriente. Claro, claro. Insisto en esto, no te piden nada, digamos, no es que tenés que, no sé, acá tenés que pasar ciertas pruebas psicológicas. Mirá, lo que pasó acá en Búfalo, siete horas de donde yo vivo, el otro día, el atacante supremacista blanco, por eso ni siquiera le pongamos un mote, ¿no? Porque antes en Nueva York, en el sur, fue un tipo con conspiraciones, ahora fue un muchacho que tenía problemas de bullying, o sea, está pasando por distintos lugares, ¿no? Pero el supremacista blanco había tenido un problema a los 17 años. Se enteraron que quería atacar una escuela, lo llevaron a psiquiatría, estuvo dos días internado, le dieron de alta, después de los psicólogos, psiquiatras, le habrán dado pastillas, cumple los 18 años, y se va y se compra los fusiles de asalto. Y, obviamente, no tenía antecedentes, porque el otro había sido como menor. Entonces, no te pide absolutamente nada, Tano. Es muy accesible, y da pena que esto se suceda una y otra vez, y ya estamos hablando, ¿qué va a pasar en la próxima masacre? ¿No? Y, obviamente, la gente tiene miedo y está preocupada, ¿no? Sí, sí, no hay dudas. Porque ha pasado en los cines, en las escuelas, en las iglesias, en todos lados. De acuerdo. Mauricio, gracias. Te mandamos un gran abrazo. Siempre sos muy gentil con nosotros, muy amable. Ah, no, cuídense, chicos. Tengo un buen día, bienvenido. Qué terrible lo que nos cuentan.